Anáhuac, la matria profunda. El problema de nuestra matria milenaria es que desde hace cinco siglos se la han apropiado. Tres siglos los gachupines y los dos últimos los criollos que crearon su patria, de ellos y para su beneficio. Esto se ha logrado por la pérdida de la memoria histórica, es decir, el pueblo no sabe quién es, de dónde viene y mucho menos a dónde va. Condenándolo al laberinto de la desolación de ser extranjero inculto en su propia tierra. La ideología neocolonial criolla ha venido destruyendo por ambición, ineptitud y corrupción nuestra matria. Se requiere recuperar la memoria y saber que esta tierra, por milenios, antes de la llegada de los invasores, se llamó Anáhuac. Los criollos en 1821 se inventaron su patria, a la que le llamaron México, en recuerdo de la ciudad de México, Tenochtitlán. Pero José María Morelos convoca en 1813, en la ciudad de Chilpancingo, al primer congreso de la Náhuac, para dar los sentimientos de la nación. Y en 1821, el criollo traidor de Agustín de Iturbide, declara el primer imperio mexicano de la Náhuac. De modo que por miles de años, esta tierra se llamó Anáhuac y se volverá a nombrar al final de la colonización. Educayotl hace.